Prepara unas deliciosas natillas de chocolate con tan solo 4 ingredientes y en 5 minutos. Los ingredientes para esta receta os los dejo en pantalla y en la cajita de descripción. En un bol añadimos 100 ml de leche y los 30 gramos de maicena. Mezclaremos bien hasta que la maicena esté bien integrada. Después en un cazo a fuego medio añadimos 400 ml de leche y cuando empiece a hervir añadimos los 150 gramos de chocolate negro. Con unas varillas mezclaremos bien hasta que el chocolate negro se funda. Ahora agregamos el azúcar y seguimos removiendo. Ahora ponemos el fuego bajo y vertemos los 100 ml de leche que teníamos mezclados con la maicena. Con unas varillas removeremos sin parar hasta que espese. Es muy importante que no dejemos de remover. Cuando espese apagaremos el fuego. Después en unos vasitos vamos añadiendo nuestra mezcla con cuidado. Dejaremos enfriar la mezcla unos 15 minutos y luego llevaremos a la nevera para que se enfríe completamente. En una o dos horas. Y ya las tenemos listas. Yo las decoré con trocitos de almendras, pero tú puedes decorarlas con lo que más te guste. Si te ha gustado no te olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!